Te voy a confesar que cuando yo ya sabía que iba a hablar contigo, era un hecho. Yo sí leo muchos de los mensajes de odio que te escriben. Y siempre pensaba, ¿qué sentirás Sitla de leer esas cosas? Por eso yo decidí presentar la denuncia contra Salinas Pliego. O sea, que haya una estrategia de bots y de gente que no conoces, que está todo el tiempo molestándote por eso. Es una cosa. Pero que el dueño de un medio de comunicación se la viva todo el tiempo molestándote por tu físico, me parece un exceso. Yo creo que a mucha gente, que seguramente le caigo mal, porque sé que hay un sector que le caigo mal. ¿A qué sector le caes mal? ¿Lo tienes súper identificado? Yo creo que a un sector que ha comprado el discurso de la oposición panista. ¿Habrá cosas en las que no estoy de acuerdo? Si justo no nos enfocamos en esos puntos de unión y de cohesión en donde nos conectamos de alguna u otra forma, estamos muy pobridos. ¿Qué emoción que se nos hizo? Al fin. Al fin. Yo de verdad que cuando me escribiste hace rato dije, no se va a concretar, se va a hacer o no se va a hacer, no la carnita sada. No, pero ya estamos aquí. ¡Qué emoción! Es un amor, me gusta. De verdad que muchas gracias por, yo sé que traes la agenda así, y darme un tiempo de la misma, no sabes cuánto lo valoro y te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, es un gustazo. Mil gracias. Oye, venías en camino y escuchas música en el camino, no. ¿Sabes qué? Que pocas veces sí me gustaría que me estoy deshumanizando. No, estoy, es que de repente, o sea, voy reunión tras reunión y en el camino tiendo llamadas, mensajes, etcétera. O sea, mi chat, tengo tres mil mensajes sin leer, o sea, es una locura. De que te explota. Sí, sí, sí. Y si no leo en esos momentos, se me complica más, ¿no? Oye, Citlaly, a mí siempre me da mucho la atención conocer qué hay detrás de aquellos liderazgos y personajes que vemos. Te decía, ahorita antes de grabar, que luego nos inventan historias. Sí. Como místicas de quiénes son y demás. Pero tú eras originaria de la Ciudad de México. Sí. Y me interesa mucho conocer cómo fue tu infancia, a qué jugabas, qué te gustaba, qué no te gustaba. Pues mira, yo creo que soy una persona muy común, casi rayando en lo serio. Me considero una persona seria. El personaje que la oposición y que la gente que no nos quiera, la 4T, me ha inventado. Es como un personaje violento, agresivo. La verdad es que soy todo lo contrario. Yo crecí aquí en el oriente de la Ciudad de México, en Iztacalco, en la agrícola oriental. Pues mi infancia yo creo que fue privilegiada, en términos de que fue feliz, fue tranquila. Tengo a mi padre, a mi madre, tengo tres hermanos, soy la segunda. Crecí en un ambiente politizado, o sea, mis papás no son políticos, no se dedican a eso, pero siempre fueron ciudadanos informados y siempre fueron ciudadanos como simpatizantes activos de la izquierda. O sea, simpatizaron con Cuauhtémoc Cárdenas, luego con López Obrador. Entonces siempre había como un periódico en la casa o… Mi papá pues es de esa generación de los sesentas, ¿no? Que les tocó quizás el momento, el boom latinoamericano de los movimientos de izquierda. Entonces de repente había, escuchaba el música de protesta o, o sea, de Óscar Chávez aquí de México. Entonces como que crecí en eso, pero yo te podría decir que sé que mi infancia fue privilegiada, no en la lógica del privilegio del lujo, ¿no? Sino privilegiada en el sentido de que nunca me faltó nada, me enfoqué fundamentalmente en estudiar, en soñar, en pensar qué quería hacer, yo quería ser periodista, nada más que me chingué la rodilla y ya caí acá. Pero yo diría que fui una niña feliz, con tres hermanos, uno mayor y dos chiquitas, y lo que eso significa en términos del rol que juegas en la familia. Claro. Y eso, y obviamente me tocó vivir una etapa que, con nostalgia lo digo, ya no veo qué pasa en la ciudad, en la que salías a jugar a la calle, en bicicleta o fútbol ahí en la cuadra. Ahora cada vez menos niños y niñas en las calles, y ojalá pronto recuperemos un México donde puedan los niños salir a jugar sin temores. Los espacios públicos. Sí. Tan importantes. Que aquí en la ciudad se ha recuperado muchísimo espacio público, las utopías, ojalá un día las conozcas, que es un proyecto que se hizo justamente en el Oriente, quien va a ser ahora nuestra candidata a la jefatura de gobierno, son espacios increíbles que yo creo que sin duda van a modificar la vida de la niñez y de la juventud, o sea, en las zonas más abandonadas tienes grandes espacios con acceso a la cultura, al deporte, con atención a las adicciones, con atención a las personas de la diversidad sexual, todo gratuito en unas… ojalá un día puedas ir. Ay, sí, luego invítame. Hazle, deberías hacerle una entrevista a Clara Brugada, que fue quien hizo eso. Ah, ya fue. Y si no, yo te invito. La verdad es que es un gran proyecto, poco conocido quizás, pero muy, muy buen proyecto. ¿Y por qué será que no se ha dado a conocer tanto? Sabes que yo creo que tenemos… seré criticada por esto, pero yo creo que en la Cuarta Transformación no hemos comunicado de la mejor manera muchos de los logros que hemos hecho, y por eso las fake news, los ataques de repente son más fuertes, ¿no? O sea, hay una investida, desde mi punto de vista, contra nosotros, o sea, esto que te digo, seguro hay mucha gente que está viendo esto, o sea, sí cree que yo soy todo lo contrario a lo que seguramente ojalá podamos compartir que soy a través de este espacio. Entonces, hemos comunicado mal y ojalá podamos… ojalá las puedas conocer, vas a ver que te van a gustar. Pues es un área de oportunidad al final del día, que es parte de… porque de pronto vas tú avanzando y es importante también que lo menciones como, oye, a lo mejor desde Morena tenemos que trabajar en esto, que no se ha hecho de la mejor forma, porque los proyectos ahí están, pero no los estamos dando a conocer. Aquí el ejemplo, yo la verdad es que desconocía, pero lo quiero conocer más. Sí, lo tienes que conocer. Sí, me llama la atención. A ver si antes de que te regreses a… Sí. A Regiolanta. Yo pues… oye, hablando de tu casa, ¿tienes un apodo o no? ¿Cómo te dicen? No, me dicen Sitla. Bueno, en mi casa, yo tengo… mi papá es chilango, mi mamá es originaria de Michoacán. No sé por qué, pero mi familia de Michoacán me dice Mine, yo me llamo Minerva Ciclale, casi nadie conoce el primer nombre. Entonces, para todo el mundo soy Sitla, pero para la familia de mi mamá soy Mine. No sé cómo haya surgido que me empezaron a decir así desde chiquito. Oye, entonces en tu casa platicaban de política. Sí, o sea, digamos, como que era una familia politizada, que… ¿sabes qué? Lo raro… o sea, lo raro es que sea raro eso. O sea, yo creo que cualquier persona tendría que ejercer de mejor manera la ciudadanía. O sea, hablar de políticas, hablar de la cosa pública, de lo que acontece, de la toma de decisiones que hay en el gobierno federal, en los congresos, etcétera. Porque, o sea, todas las decisiones que se han tomado en este país nos han afectado sin duda, lamentablemente, en la mayor parte del tiempo para mal. Y sobre todo las nuevas generaciones. O sea, yo creo que las nuevas generaciones nos hemos… Se nos ha generado un escenario de pocas oportunidades. Yo no creo, por supuesto, en esta lógica de échale ganas y serás alguien en la vida. Si alguien no tiene oportunidades, si tú tienes que elegir… Mira, por ejemplo, se critica luego esta beca que impulsó el presidente para todos los jóvenes de preparatoria. O sea, yo tuve amigos en la preparatoria que real dejaron de estudiar porque no tenían ni siquiera para el pasaje. O sea, ya pensar en comer era un lujo, ¿no? Y luego, digamos, como que yo creo que a pesar de todo lo que… Los defectos que a veces tienen las grandes ciudades, pues hay solidaridad. Entonces, que alguien no tenga para comer, pues entre compañeros, amigos, puedes como… Sí, te echas la mano. Te echas la mano. Pero que no pueda ni siquiera para tener… para el pasaje y llegar a la preparatoria. O sea, es brutal. O sea, yo pienso en varios de esos amigos que tuve y que por supuesto en ese momento me frustraba, me entristecía. Si ellos hubieran tenido esta beca, estoy segura que hubieran terminado, los que lograron terminar años después, pues su carrera o estudiar, o los que truncaron ahí su intención de seguir estudiando, lo hubieran terminado, ¿no? Entonces, sí creo que la falta de oportunidades o del piso parejo que todas y todos los ciudadanos deberíamos de tener, pues sí afecta o no en tus sueños. O sea, no solo es que le eches ganas, ¿no? Entonces, yo pienso que necesitamos ejercer cada vez mayor, pues ciudadanía. Y mis padres, afortunadamente, creo que son, tanto mi padre como mi madre, pues dos personas que siempre se han interesado en la cosa pública. Por supuesto, lo contagiaron en mí y en mis hermanos también. Qué increíble, cómo el contexto se incide. Sí, total, totalmente. Es impresionante. Oye, conforme ellos, bueno, apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas, al actual presidente López Obrador, ¿qué te platicaban ellos sobre el PRI y el PAN? ¿Hablaban sobre eso? ¿No hablaban? Pues es que yo siento que eso sí, a pesar de que hubiese familias o no politizadas, la gran mayoría siempre ha hablado mal del PRI y del PAN, ¿no? O sea, digamos, en general, bueno, no sé, no, pero yo creo que en general, a ver, 80 años de, 70 años de gobiernos PRIistas, 12 años de gobiernos panistas, y el país no es la potencia que podría ser, pues por supuesto que hay mucho que reflexionar al respecto, pero claro, pues siempre había un, yo creo que eso es generalizado, siempre ha habido un disgusto hacia el gobierno en turno, ¿no? En esta ocasión, digo, se ve mal que lo diga yo, pero en esta ocasión creo que vemos un gobierno con respaldo social, bien calificado, pero siempre había disgusto, de hecho eso fue lo que me llamó a mí la atención, pues Andrés Manuel López Obrador gobernó la ciudad, cuando le intentaron meter a la cárcel y desaforar para meterlo a la cárcel, yo fui la primera manifestación a la que fui, tenía 14, 15 años, me impresionó ver el zócalo lleno, la gente llorando, llena de rabia, recuerdo mucho que el hoy presidente llegó primero al zócalo, le dijo a la gente, yo voy a ir a que me desafueren, o sea, es un hecho que me van a desaforar, y no creo que me acompañen, yo regreso acá a darles cuenta de qué sigue, entonces yo había acompañado a mi papá, por supuesto ya estaba yo como medio politizada. Ah, tu papá te llevó. Sí, fui con mi papá, o sea, yo falté a la secundaria, ñoña fue la única vez que falté a la secundaria, porque me llamaba mucho la atención el personaje desde entonces, entonces yo acompañé a mi papá, pero me sorprendió muchísimo ver a la gente, porque en las pantallas, mientras se generó todo el proceso de desafuero, pues la gente veía que los diputados votaban a favor del desafuero, yo creo que es uno de los mejores discursos de Andrés Manuel López Obrador como líder político, y me sorprendió muchísimo ver, yo crecí pues con posiciones antigobierno, o sea, la gente normalmente se queja del gobierno, entonces me sorprendió mucho ver a miles de ciudadanos que no eran acarreados, que lloraban, que estaban enojados, indignados, porque le habían hecho eso a su jefe de gobierno, y a partir de entonces incluso acompañé varias manifestaciones, y yo llegué a escuchar a gente que decía, a mí no me cae bien el señor, yo no simpatizo con él, pero es evidente la injusticia, que yo salgo porque eso no lo pueden hacer a un jefe de gobierno que tiene respaldo, aunque yo esté de acuerdo o no, un poco como lo que pasó en Nuevo León con Samuel García, puede gustarte o no el personaje, pero lo que pasó, la manera en la que operó el Poder Judicial, el PREAN, yo creo que ningún demócrata debería de no criticarla. ¿Te imaginas tú ahorita, a los 14, 15 años que fuiste a esa manifestación, ¿dónde estás ahorita? Pues fíjate que de repente tengo momentos de reflexión en los que por supuesto me… pues no deja de impactarme, ¿no? O sea, yo crecí teniendo mil sueños, y siempre quise, o sea, decidí desde muy chiquita quizás, sin tener tan claros los conceptos, la ideología, yo quería hacer algo por este país, o sea, había muchísimas cosas que me indignaban, incluso te lo confieso, quienes me conocen desde la primera y la secundaria, yo decía que iba a ser la primera presidenta de México, porque además a mí me… esto nunca lo había dicho en público, lo dije creo que hace poco en un TikTok Live, porque me parecía… o sea, primero me sorprendía, o sea, me empezó a llamar la política desde chiquita, me sorprendía que la mayoría de los rostros eran hombres, y que nunca habíamos tenido una presidenta, es muy increíble pensar hoy que estamos a nada de tener una mujer presidenta, o la primera mujer presidenta. Fui diputada a los 25 años, conocí las entrañas o las primeras entrañas de la toma de decisiones, y por supuesto que ahí dije, no, yo no quiero ser presidenta de este país, quiero ser militante de causas nada más, porque es mucho más complejo, cuando estás… digo, quizás cuando yo lo soñé o lo pensé de chiquita, pues de repente piensas que es una persona con mucho poder que decide hacer cosas y se hacen casi como que automático, la verdad es que el entramado es mucho más complejo, querer transformar las cosas implica incomodar a quienes no quieren que cambien las cosas, implica tiempo, implica paciencia, implica en un sistema político como el nuestro, pues ahora sí que como dice un poema, cruzar el pantano y no mancharse, entonces pues sí me… por supuesto para mí es un orgullo y una satisfacción personal que a mis 33 años pues yo no sólo soy militante de un movimiento en el que creo que fundé, que ayudé a fundar, sino que además he tenido la oportunidad, yo siempre lo digo, de pasar de ser una ciudadana consciente o una joven consciente o en proceso de conciencia, a ser simpatizante, militante de un movimiento, a ser representante popular, e incluso hoy ser pues dirigente de este partido, que es el partido yo diría que más grande de izquierda, no sólo de México, sino de América Latina, entonces por supuesto que en ese entonces nunca imaginé, te digo yo en mi conclusión de decía de chiquita que quería ser la primera presidenta de México, pero en las decisiones que vas tomando para elegir incluso qué estudiar, yo opté por ser periodista y yo concluí, según yo a cierta edad, que iba a abonar a cambiar este país desde el periodismo, mi militancia, milité todo el tiempo, fui activista de muchas causas y pues me fui, la militancia me fue llevando a cambio. Deuda, militancia te llevó a donde estás. Sí, porque cuando yo era antipartidos, o sea, sí, era de las que decía que todos los partidos están corrompidos y, ¿no? Entonces yo simpaticé desde muy joven con Andrés Manuel López Obrador, quienes no los quieren me podrán acusar de fanática, pero yo podría argumentar profundamente porque creo que es un gran político y un hombre muy comprometido con este país, porque, ¿sabes? Mira, yo tengo 33 años y hay veces que digo qué necesidad de estar desgastando la vida, el tiempo, la juventud, cuando de repente te enfrentas a un sistema político que pareciera que es más difícil de cambiar de lo que crees, o sea, sí necesitas mucha voluntad y mucha convicción para determinar, como lo hizo López Obrador, que está por retirarse de la vida pública, 40 años de tu vida y lo que eso significa en términos de disciplina, de entrega, de dedicación, ¿no? Todo. Entonces, ya se me fue la onda de cómo la milita, que no te gustaban los partidos. Yo era simpatizante de Andrés Manuel, desde el desafuero, como casi todos los jóvenes de mi edad que estamos en Morena y que además la mayoría ocupamos encargos de responsabilidad, ahí nos llamó la atención López Obrador. Y yo paralelamente estudiaba, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas Comunicación, con especialidad en periodismo, surgió el 132 en el 2012, yo tenía 22 años y paralelamente también ya estaba la construcción de Morena como un movimiento, como una asociación civil y un movimiento. Andrés Manuel decide renunciar a los partidos políticos que lo habían acompañado hasta entonces, que era lo que antes era Movimiento Ciudadano y el PRD y decide renunciar a los partidos y quedarse con Morena y se hace una serie de asambleas con quienes ya simpatizábamos con Morena para decidir si seguíamos siendo movimiento partido. Extrañamente, la mayoría concluyó que había que seguir siendo un movimiento, pero que sí necesitábamos convertir el movimiento en partido para disputar electoralmente y llevar un proyecto de nación, que era lo que al final López Obrador durante años fue lo que ofertó a la gente, un proyecto alternativo al modelo que en ese entonces estaba instaurado. y pues yo fui militante y fui simpatizante, pero paralelamente yo soy fotógrafa, yo pensaba dedicarme al periodismo, al fotoperiodismo, mis sueños estaban ahí y mi determinación de convicción política era claro que yo siempre iba a militar o no iba a ser una ciudadana inactiva. Sin embargo, Morena surgió artesanalmente, éramos muy poquitos. ¿Cuántos eran? Pues no sé, yo creo que éramos miles activos nada más, no sé. Ah, muy poquito. Si lo comparamos con ahorita nada. Sí, no, bueno, ahorita somos millones y activos yo creo que muchos miles. Pero por ejemplo, yo en Instacalco, yo no quería que, o sea, no me gustaba la idea de que Morena fuera partido. Yo inicié en Morena Cultura, tuve acercamientos en Morena Cultura y en Jóvenes Morena en ese entonces y con Paco Taibo, que era quien estaba muy al frente de Morena Cultura, yo le decía, oye, a mí no me late eso de ser partido porque Paco me parecía de lo más radical en ese entonces de Morena en términos del más crítico hacia los partidos y demás. Y como Morena surgió bajo una lógica de construir desde abajo con comités de base, pues Paco dijo, pues quien no quiere hacer partido porque habíamos varios jóvenes ahí con él, pues váyanse a construir abajo, o sea, este partido se está construyendo de cero, o sea, el que sea un partido distinto depende de lo que construyamos. Entonces, el activismo por lo menos acá en la ciudad, yo creo que en todas las ciudades se concentra en el centro, o sea, vas a una marcha o vas a una conferencia o vas a un evento, lo que sea, siempre en el centro o en las universidades. Yo regresé a mi colonia que nunca había tocado, nunca había hecho nada por mi calle, o sea, no había hecho un activismo. Estoy viendo por el país y la calle echando pedazos. Yendo a las marchas pero a la calle. Yo regresé a mi colonia, busqué quién había de Morena, te lo juro que en ese entonces en Iztacalco éramos, si éramos muchos, éramos 15 personas activas en Morena. Entonces, las tareas, Andrés Manuel era el conductor en ese momento y todo el tiempo, que es algo que yo creo que es un aprendizaje para el quehacer político del método que le ha impulsado, todo el tiempo había una tarea, que ahora vamos a la afiliación, se acaba la afiliación, que ahora vamos a informar sobre las reformas estructurales de Peña Nieto y está el periódico Regeneración, que ahora vamos a juntar firmas para que se consulte la reforma energética. Entonces, todo el tiempo había, digo, ahora lo sé, en ese momento era una militante que asumía tareas, pero todo el tiempo había una tarea que mantenía movilizado a quienes queríamos estar movilizados, que nos permitía informar y lo que nosotros sostenemos que buscamos en el fondo que es la revolución de las conciencias y pues éramos en ese entonces 15 personas o menos, ¿no? Me formé parte del primer… ya queríamos formar partido, entonces tenías que formar una estructura partidista, un comité municipal o delegacional, un comité estatal, un comité nacional y formé parte del primer comité delegacional, no porque fuera muy popular ni porque las masas me hubieran votado, o sea, los pocos compañeros que entonces en ese momento habíamos en las asambleas de partido, que éramos muy poquitos, pues nos elegimos casi que entre nosotros, entonces había espacios de sobra, hoy hay candidatos o aspirantes de sobra, y entonces fue parte de la primera dirigencia delegacional, digamos, o municipal en Iztacalco y empecé a asumir más tareas y en el 2015, que era la primera vez que Morena participaba como partido en elecciones, Morena tiene dos métodos para seleccionar candidatos, el consenso y la encuesta, en ese momento en Morena todo era muy de consenso, además de que no había dinero para hacer encuestas, pues nadie quería ser candidato porque no había muchas posibilidades de ganar, quizás como ahora sí las hay, ¿no? No, ahorita todo el mundo quiere ser candidato, hasta los que no creen en nosotros. Claro. Entonces, bueno, para no hacerte la historia larga, pues por supuesto la mayoría de los militantes en ese entonces no eran jóvenes, hoy yo puedo presumir que Morena es un partido con muchos jóvenes, pero en ese entonces era raro ver jóvenes y yo era una de las raras, éramos como tres o cuatro jóvenes en Iztacalco y los compañeros que habían luchado pues toda la vida y que habían estado en el PRD, que dejaron el PRD cuando se echó a perder, que se vinieron a Morena para fundarlo, pues dijeron es tiempo de tener relevo, ¿no? Entonces me consensaron a mí para ser candidata a diputada en un distrito Iztacalco. Yo trabajaba en ese entonces en difusión en el Fondo de Cultura Económica y me recuerdo un año completo dobleteando entre trabajar en el fondo y regresar a tareas en la calle que tenían la intención pues de posicionarnos un poco, de visibilizarnos, de que Morena tuviera presencia y bueno, la verdad es que el escenario era totalmente adverso, no pensábamos que íbamos a ganar, pensábamos que quizás ganaríamos Cuauhtémoc o Iztapalapa y que todas las demás ahora alcaldías en ese entonces todavía eran delegaciones, se perdían. Entonces yo dije, bueno, veía tan ilusionados a los compañeros porque les dije, yo no puedo, o sea, tendría que dejar mi trabajo, estaba yo pues haciendo mi tesis para titularme, etcétera, pero los veía tan emocionados de que por fin, porque puede sonar menor, pero en un país donde los partidos políticos fundamentalmente han tomado decisiones en las cúpulas y los candidatos son los hijos, los sobrinos, el que dio lana, la amante, el amigo del compadre de no sé qué, por primera vez este grupo de compañeros o los pocos compañeros que estaban ahí que sí venían de otras experiencias partidistas o que sí conocían cómo se funcionaban los partidos tradicionalmente, por primera vez estaban en sus manos decidir una candidatura, entonces yo los veía tan emocionados que dije bueno, hablé en mi trabajo y le dije a mi jefa oye, o sea, yo tenía como una vida oculta, mi militancia, abuela, y yo tranquila en el trabajo, me dijo, ah bueno, no vas a ganar, entonces no te preocupes, cuando ya te vayas a campaña te vas y regresas, para yo tampoco perder la plaza y estar buscando a alguien más, era el escenario y yo eso me dio mucha tranquilidad, le dije a los compañeros, le entramos y le entramos con todo, pues te digo, no te quiero hacer la historia larga porque también hablo mucho, pero yo te puedo decir que yo creo en una nueva forma de hacer política porque la he vivido en cada etapa de mi militancia, fui candidata, nos enfrentábamos a la delegada que en ese momento pidió licencia para ir por la diputación, tenía toda la estructura delegacional, mientras yo tenía carteles, doble carta, ya tenía pendones en todas las calles y cuál fue el método que no es retórica, pues casa por casa, en ese entonces el presidente López Obrador era el dirigente del partido y él nos dijo visiten 300, 400 casas diarias, pues los que disciplinadamente lo hicimos, diarias, diarias, a la torre, sí, o sea desde las ocho, en toda la campaña, diarias, diarias, desde las ocho de la mañana a las nueve de la noche, yo me recuerdo con dos o tres compañeros, en el momento de más compañía, cinco, en lo normal dos o tres, tocando casa por casa, hola, mi nombre es Italia Hernández, soy candidata, soy de Morena, ta, 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 y la verdad es que pues la gente estaba harta de un mal gobierno que el PRD en ese entonces ya estaba muy desgastado en la ciudad, evidentemente el respaldo que la ciudad le ha tenido al presidente López Obrador y que yo en ese entonces tenía 24 años y la gente decía bueno, un partido nuevo, nuevos rostros, y yo te puedo decir con mucho orgullo que le ganamos, de hecho durante tres años viví una confrontación por parte del PRD en mi alcaldía porque yo empecé a trabajar, o sea, yo tenía un temor y dije me voy a convertir en diputada y no quiero ser lo que yo he criticado toda mi vida, ¿no? entonces trabajé cada minuto de mi tiempo en lo que pude en ayudar a mis vecinos, asumí luchas contra proyectos inmobiliarios basados en la corrupción, en defensa del agua, hay cantidad de atención jurídica que la gente siempre pide, hice, trabajé lo más que pude para no convertirme en lo que yo siempre he criticado y del primer momento pues del otro lado pensaron que yo quería ser candidata a alcaldesa, o sea que no estaba trabajando yo porque quisiera trabajar sino porque estaba pensando en mi próximo puesto. Como la mayoría, ¿verdad? Como la mayoría, en la misión tradicional, yo la verdad, además en ese entonces era mucho más inexperta, no pasó por mi mente eso, entonces nunca me perdonó, bueno, la historia es que ahora esta persona en el Congreso local vota con nosotros, pero nunca me perdonó. La ironía, la ironía, así suele ser. Pero bueno, nunca perdonó que le haya ganado porque imagínate, le ganamos a la estructura delegacional, entonces para mí es un orgullo, no solo mío, sino de ese colectivo que construimos bajo la lógica de un nuevo partido, entonces te digo, el trabajo y la, pues el momento que nos tocó vivir de Morena nos ha ido llevando a distintas responsabilidades que por supuesto ya asumo con mucho orgullo y mucha, pues hay mucha responsabilidad porque yo creo que cuando eres mujer y eres joven y haces política te toca abrir camino, o sea, no puedes quedarte solo con lo que tú estás logrando, o sea, toca abrir camino a más mujeres, toca abrir camino a más jóvenes y a más gente que piense que la política sí se puede hacer distinta, porque también tenemos nuestras contradicciones al interior del partido, sin duda. Sí, que me imagino que es parte de, también. Justo en este camino, ¿alguien te llegó a advertir sobre lo duro que es el linchamiento público? Fíjate que no, nunca lo pensé y yo creo que quizás el primer, hubo, hay dos momentos en los que a mí me empezó a caer como el 20 de lo incómodo que es, porque yo he llegado a esta conclusión, lo digo con mucha humildad, lo incómodo que es cuestionar a alguien o tratar de deslegitimar a alguien sin tener con qué, es decir, yo no me he enriquecido, yo no he robado, yo no he hecho nada que me avergüence en mi vida política, pública y privada y por eso es que de repente los ataques que yo sufro son bajo una idea, bueno, además de por mi físico, bajo una idea alejada de la realidad, no sé si tú lo sepas o si lo recuerdes, pero te digo, yo tuve dos momentos, el primero es cuando me convertí en senadora y yo siempre he sido muy tuitera y uso muchas redes sociales, pues empecé, me di cuenta que había una una embestida, ¿no?, de difusión de mentiras, de ataques hacia nosotros y yo empecé a convertirme sin quererlo, sin pensarlo, pues en muy vocal en defensa de la 4T ley en defensa del presidente. Veo que la oposición de repente crea de creer que yo hablo por teléfono todos los días con el presidente y me dice qué decir porque leo los ataques que de repente me lanzan y me di cuenta desde el primer, yo asumí en septiembre y me acuerdo que el primero de enero del 2019, un día abrí mi Twitter y empecé a tener una horda de bots atacándome y desde ahí no ha parado. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta que esa iba a ser la táctica, o sea, te impacta, por supuesto en un primer momento recibir tanto ataque a muchos compañeros de Morena, de repente incluso han cerrado sus redes, yo tengo muy claro y por eso es que no me lastima ni emocionalmente ni mentalmente, tengo muy claro que es la estrategia de algunos de nuestros opositores, es como una estrategia fascista, es decir, mermarte y atacarte constantemente psicológicamente, uno para deshumanizarte frente a otro que pueda opinar distinto a ti, entonces que cuando te pase algo alguien no diga nada, y dos, como para inhibirte, en decir, híjole, ya no voy a poner esto porque me van a atacar, varias veces me he encontrado yo misma diciendo no lo voy a poner porque me van a atacar, alguna foto, lo tengo claro y entonces yo le sigo, y el otro momento te digo, no sé si lo recuerdes o lo sepas, cuando yo recibí un artefacto explosivo en mi oficina, en mayo del 2019, eso me desconcertó un rato, o sea, primero yo te cuento, pensé que era una broma, una mala broma que a alguien se le salió de las manos. ¿Pero cómo fue ese día? Mira, yo estaba, yo había tenido una reunión en la Secretaría de Bienestar, estaba mucho el tema en ese entonces de las guarderías infantiles, que se estaba diciendo que habíamos acabado con todas las guarderías, las instancias infantiles. Ok, y eso es falso. Es falso, habíamos abierto una comisión en la que creo que yo era secretaria o presidenta, no me acuerdo, para tratar el tema, entonces yo me reuní con la Secretaría de Bienestar y justo lo que me estaba diciendo es que no habíamos acabado con las instancias infantiles, era un programa social en el que se le daba dinero a privados para poner estas famosas guarderías o instancias, pero que estaban, uno, pues en mucho riesgo como en el caso de Guardería BC, que no había todas las condiciones que se necesitaban y dos, que había muchos de los famosos niños fantasmas, que cuando ya mapeabas el programa, donde más se necesitaba era en Oaxaca, por ejemplo, y donde más había es en el Estado de México, o sea, se le daba el dinero en realidad a lideresas del PRI para que, pues digamos como que un poco lucraran con el programa y, o sea, había programa, había instancias donde sí llegaba el presupuesto, pero también había muchos niños fantasmas, porque en realidad era una manera de desviar ese presupuesto. Bueno, yo estaba en eso, la secretaria nos dijo que nos había llegado a la oficina ya un reporte, entonces yo regresé a la oficina y dije, pues ¿por qué no está el reporte? O sea, ¿por qué yo no lo he visto? No, yo regresé a la oficina como a las cinco de la tarde no había, se habían salido a comer varios de la oficina, yo siempre tengo mucho calor, entonces en la oficina del Senado se da como una primer parte donde están como los asesores, los secretarios y la otra oficina enorme para los senadores, entonces como la oficina es muy grande, aunque, o sea, la divido como en dos, una mesita como esta, como sala de juntas, donde se la presto a cualquier persona del equipo que tenga que atender vecinos o cualquier cosa y otra parte donde está el escritorio, ¿no? Entonces, dije, no puede ser que yo no vi ese oficio y vi que mi compañera que recibía todo eso, tenía un montón de oficios, entonces me indigné, agarré todo lo que había llegado y dije, no puede ser, seguro está aquí, me lo llevé al escritorio y empecé a revisar, pues, encontré el oficio por supuesto, encontré varias cosas pendientes, entre ellas como tres o cuatro paquetes de libros que me habían llegado como de regalo, uno, los aparté, a mí me gusta mucho leer, aunque lamentablemente cada vez tengo menos tiempo, aparté los libros, regresé los oficios y entonces empecé yo a abrir los libros y cuando abrí uno de ellos venía firmado por una supuesta asociación de jóvenes que yo como dos semanas atrás había tenido un foro con ellos en el Senado, por eso digo que pensé que era una broma porque estaba firmado por un grupo de jóvenes que son amigos y cuando la abrí tenía una nota así como de izquierda radical, gracias porque tú representas los valores más radicales, muy rara la nota, más radicales de la izquierda, una cosa así y pesaba el paquete, era un paquete como un sobre como y era como un libro pero ya ves que luego hay libros que tienen como no sé, como que se veía que había como una caja de madera ah sí, 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 que son como lo abres y ahí está el libro exacto, entonces yo pensé que era eso, quité el sobre, abrí la cajita, la primera parte tenía como como un plástico o como el plástico en el que se employa, le quité todo el la cubierta, digamos, incluso le tomé foto porque dije que fifí se volvieron estos chavos que me mandan un regalo a la oficina, entonces dije y cuando abro veo la primera carátula que era como una carátula roja del Fondo de Cultura Económica y que decía economía marxista no sé qué ta 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 y entonces dije que raro y cuando la abro que me empezó y sonaba algo pero o sea todo pasa tan rápido que no lo piensas entonces cuando abro la caja me brinca como pues era como pólvora y yo reacciono y la aviento entonces cuando la aviento explota y sale lumbre y cae en la computadora y demás, yo estaba en mi escritorio y otro compañero estaba atendiendo a unas vecinas en la mesa y entonces yo te lo juro que todavía porque pensé que el remitente era real dije pues fue una mala broma que se le salió de control cuando ya lo piensas yo creo que por lo menos buscaban que se me quemara la cara porque me lanzó la pólvora y lo que venía después era una flama entonces si yo no hubiera lanzado eso me hubiera quemado entonces pues el compañero que estaba ahí era nuestro abogado dijo estos hijos de puta salte, salte porque quizás él sí dimensionaba que era algo raro yo todavía estaba como en la lógica la broma nos salimos porque empezó a expandirse un humo como negro nos salimos pues llamaron a servicios médicos del Senado etcétera yo todavía le marqué a uno de los chavos de esta organización era una asociación estudiantil y le dije oigan me mandaron algo a la oficina me dicen no Silvia como nosotros que vamos a estar mandando porque justo o sea es como estos perfiles estudiantiles que o sea no me cuadraba que una organización de jóvenes chairos me mandara formalmente un libro pues bueno pues ya al final fui a servicios médicos y me hicieron quitarme todo por si tuviera una sustancia afortunadamente no pasó nada pero lamentablemente hasta la fecha no sé o sea solo sé que llegó a través de una paquetería de castores que llegó vía oficial de partes lo que lo último que nos dijeron en la fiscalía es que llevaba días o sea gracias a Tere que no había visto los paquetes de tiempo llevaba días y yo te digo que siempre tengo mucho calor entonces siempre tengo prendido el aire acondicionado entonces estaba humedecido por eso no se activó tanto entonces yo a la fecha no lo sé no sé quién fue sospecho en esos tiempos yo en el Senado traía impulsé prohibir las mal llamadas terapias de conversión para las personas de la diversidad sexual recibí mucho ataque en redes correos por teléfono en la oficina como de sectores ultra religiosos porque además construyeron la mentira de que yo quería meter a la cárcel a los pastores cosa que no solo queríamos prohibir terapias pues que lastiman o torturan incluso sobre todo a jóvenes y adolescentes entonces yo pienso que pudo haber sido de algún sector así la verdad es que hasta la fecha no lo sé pero te digo esos dos momentos son en los que me di cuenta que pues que la vida pública más allá de no sé de que me han tomado fotos comprando un cable en una mac o sea o de que yo de repente este casi no salgo porque no o sea de repente cada vez o sea mucha gente me conoce o así pero más allá de la exposición o sea casi no o sea procuro a veces no salir este algunos lugares muy públicos porque no no puedo divertirme bien ¿sabes? este o sea más allá de la exposición pública natural en la que creo que todos los que estamos en la vida pública lo tenemos claro pues yo sí creo que hay quienes queremos transformar la política y la vida pública de este país e incomodamos entonces pues sí nadie nunca pensé ni en el hinchamiento ni en recibir algo así pero yo sí te podría decir que son esos dos momentos en los que me ha caído el 20 obviamente los ataques en redes quizás hay un tercer momento que ese sí me sacó de onda por un minuto y medio alguno de mis haters que son cuentas que están muy ubicadas que se la viven generando odio soltó mi celular y entonces de repente hubo un momento en que empecé a recibir llamadas whatsapps mensajes de texto que estoy segura que algún senador del PAN no lo sé haya dado mi número y entonces eso sí me sacó mucho de onda porque empecé a recibir pero cantidad o sea en masa en el mismo momento whatsapps mensajes de texto llamadas contestaba y entonces me ponían como sonidos de puerquitos me ponían por supuesto de las tres cosas que son como los máximos adjetivos que siempre me utilizan por supuesto el de mi físico el de que soy feminista y me acusan de comunista ¿no? este entonces me sacó de onda en el momento en el que lo recibí pero afortunadamente de inmediato me marcó un compañero que me ayudan en mis redes y me dijo oye acaban de soltar tu número y yo dije ah ok porque me sacó mucho de onda o sea en ese momento yo trato de ser muy racional entonces siempre antes de asustarme antes de o sea antes de cualquier cosa llega a mí como la razón entonces suelo ser muy tranquila muy estoica pero ahí no encontraba la razón o sea no dije fue durante la pandemia incluso entonces yo estaba en mi casa como muy tranquila entonces afortunadamente fue como uno o dos minutos me marcó este compañero y ya me dijo oye y ya me están llegando ataques no cambié mi número bloqueé todo presenté una denuncia con la ciberseguridad y demás también hasta la fecha no hay ningún avance pero yo creo que son tres momentos en los que me ha quedado claro yo te puedo decir no me asusta no me saca de onda yo creo que afortunadamente no hay nada o sea si me cuestionan mis posturas políticas que soy de izquierda que soy feminista y mi físico es porque no tienen absolutamente nada más con qué acusarme propiedades que haya robado que haya tomado una mala decisión como legisladora etcétera yo creo que a mí me da mucha tranquilidad y es un orgullo un timbre de orgullo pensar que quienes no nos quieren o quienes no piensan como nosotros pues nos atacan de esa manera me parece grave en una democracia pero pues yo creo que es parte de lo que se genera cuando incomodas a un status quo y a un grupo de poder a una élite que se sentía dueña de este país y que ahora le incomoda que alguien con mi físico que alguien que no viene de la élite que alguien incluso con un test con una test de piel distinta con origen distinto esté haciendo política que yo creo que en Morena hemos roto muchos esquemas con muchos perfiles así si bien nadie te lo advirtió como has creado tú ese callo emocional porque yo nada más te escucho y si me imagino o no me pongo en tu lugar y a mí claro que me afectaría en algún plano de mi vida se siente que es muy fácil ya verbalizar una vez que ya lo atravesaste pero cómo viviste todos esos momentos o sea que te llegue un libro bomba a tu oficina están atentando contra tu vida cómo fue para ti sobrepasar estos momentos justo decías te quieren inhibir pero cómo cómo de pronto poner tu mejor cara y decir claro que no pues mira yo pienso que quizás un poco también he vado pensar mucho en eso o sea lo del libro o lo del artefacto explosivo pues cada que lo pienso si me puedo debrayar o sea si pienso o sea cómo pasó quién fue qué finalidad tenía o sea porque y lo discutido en el equipo lo discutimos en el equipo en su momento o sea normalmente yo no reviso lo que llega a la oficina la compañera que tenía todos los pendientes ahí acumulados agradeció mucho que yo lo agarrara porque ella lo ha dicho quizás yo no hubiera reaccionado en aventarlo claro y a lo mejor a mí si me hubiera hecho daño o sea yo no sé y quisiera tampoco me profundizo para no lastimarme no sé cuál era el objetivo porque quizás pudo haber dañado a alguien del equipo y a lo mejor solo era un mensaje o quizás es alguien que en su momento la fiscalía a lo mejor es alguien que te conoce porque firmó con este esta asociación de jóvenes que te gustan los libros yo la verdad creo que en redes sociales y yo trato de ser muy cuidadosa con mi vida personal y demás en redes justo porque me siento bajo ataque y sé que o sea por ejemplo mi familia no la o sea me gustaría por supuesto subir una foto el día de la madre con mi madre pero no trato de cuidar mucho mi entorno privado porque no quisiera que se metieran o sea yo asumo y a lo mejor va a sonar exagerado yo crecí formándome desde la izquierda y crecí leyendo sobre los procesos latinoamericanos sobre la revolución cubana o sea yo te lo puedo decir que estoy dispuesta a dar la vida por mis causas y por el país porque creo que este país merece mucho mejor el método que nos tocó afortunadamente en este momento de democracia en el mundo en general es el método cívico pacífico electoral pero yo estaba dispuesta a dar mi vida o sea yo leo la revolución cubana y yo hubiera estado si hubiera sido cubana si hubiera estado en las armas soy una persona hiper pacífica creo en los métodos pacíficos pero quizás yo crecí pensando estudié periodismo en los momentos en los que era más visible que el periodismo era una de las profesiones más peligrosas o sea yo no tengo tema con la muerte ni con poner en riesgo mi vida por mis causas obviamente tampoco soy este ni heroína ni este ni kamikaze ¿no? pero como tengo muy interiorizado eso desde hace tiempo no me no me descompone pensar que alguien quiera hacerme daño sin embargo te digo yo lo que yo creo que he utilizado como método es tener claro o racionalizar que lo que buscan es inhibirnos o sea esta serie de ataques busca inhibir y entonces yo soy muy responsable con lo que creo que represento o sea yo vengo de la militancia de base soy una joven que ya no está tan joven pero bueno para el general digamos yo creo que soy parte de una dirigencia de un partido que además no estoy de taparete o de florero o sea soy una dirigente activa o sea sé lo que represento con humildad lo digo para mis compañeros compañeras para mis compañeras feministas para mis compañeros y compañeras jóvenes para la militancia ¿no? que 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 sabe que cualquier persona que construya desde la base no importa si no pertenece a una élite puede llegar a distintos espacios de responsabilidad entonces eso es lo que me mueve o sea que si yo me inhibo si yo cerrara mis redes sociales si yo bajara el perfil si yo dejara de opinar lo que pienso la verdad es que no tendría sentido lo que hago entonces yo creo que llegué a concluir eso que buscan inhibirnos y hacernos daño psicológicamente el equipo de repente por supuesto que además es un equipo que es muy cuidador de repente dicen no si no subas eso porque te van a molestar pues es lo que pienso o sea no tengo yo por qué cambiar la manera en la que pienso y la manera en la que hago política o dejar incluso de expresarme por el temor a los ataques ¿no? porque además sabes que afortunadamente yo salgo a la calle y la gente que me conoce me pide una foto me saluda me dice gracias por defendernos o sea creo que lo que a mí me mueve es ser consciente de lo que represento en el sector que simpatiza con nosotros también tengo claro que hay gente que legítimamente no piensa como nosotros si no nos quiere y me parece que la mejor manera de que disminuya ese estilo de confrontación política que raya insisto como en en el fascismo pues es dar la cara y enfrentar o sea que sepan que no que no nos hacemos para atrás oye hablando de ataques en redes sociales te voy a confesar que cuando yo ya sabía que iba a hablar contigo era un hecho yo siempre pensaba y decía yo sí leo muchos de los mensajes de odio que te escriben y siempre pensaba como ¿qué sentirás Citla de leer esas cosas? o sea tú cuando lo lees no sé te provoca algo ya no te provoca ya estás completamente como te es indiferente es que yo los leo y a mí por ser mujer me duelen muchísimo sí pues obviamente pues somos seres humanos ¿no? o sea el agravio el insulto constante pues sí termina o sea por supuesto lastima pero yo te digo tengo claro que es una estrategia o sea que son bots la mayoría o que son trolls entro a algunas de las cuentas en su momento ahora lo tengo muy claro entonces veía que realmente eran cuentas que se estaban dedicando solo a promover odio ¿no? trato cuando no se refieren a mi físico cuando le abonan al debate de contestar y de debatir por supuesto de repente harta ¿no? o sea de repente harta entrar y solo ver que se metan con mi físico que me pongan un hipotopótamo un puerquito etcétera incluso por lo que represento porque está muy jodido que las mujeres siempre estamos expuestas siempre estamos o sea no nos cuestionan nuestra forma de pensar de actuar nuestro quehacer legislativo o sea nos cuestionan por cómo nos vestimos por la manera en la que nos vemos que es parte de este sistema patriarcal y machista que en la política es hipervisible por eso yo decidí presentar en su momento la denuncia contra Salinas Pliego porque me parece o sea que haya una estrategia de bots y de gente que no conoces que está todo el tiempo molestándote por eso es una cosa pero que el dueño de un medio de comunicación se la viva todo el tiempo molestándote por tu físico me parece un exceso ¿no? porque es como una percepción de yo tengo poder económico o incluso poder mediático y te lo juro que yo he pensado porque de repente cansa o sea yo creo que lo máximo que me genera es cansancio o sea tener que estar poniendo un tuit y todo el tiempo estar leyendo eso ahora que tenemos esta función de que no te pueda contestar cualquiera la gente que quiere contestar legítimamente me dice ¿por qué cierra los mensajes? pues los cierro porque me pongo un tuit hace como dos años puse este tuit no tiene la menor importancia y aún así me molestará sí maldita gorda sí no sé qué malditos comunistas entonces de repente cansa pero creo que lo único que genera es cansancio y trato como de hacerlo a un lado y de leer los comentarios que sí pero a mí me parece peligroso que un personaje público visible sólo solo busque lastimar porque lo de Salinas Pliego por ejemplo busca eso yo no veo casi la televisión pero pues hay vecinos o compañeros que me han mandado que se la vive todo el tiempo haciendo burlas de mi físico ahora en estos hechos de peluche y demás entonces me parece un exceso que que una persona que desde una posición de poder busque lastimar la dignidad de una persona y no haya consecuencias ni siquiera sociales o sea no legales sino que me preocupa que haya un sector que pueda ver eso como divertido porque yo te lo juro que si yo no tuviera la inteligencia emocional que creo que tengo estaría muy deprimida a ver definitivamente la tienes habría cerrado mis redes seguramente habría bajado perfil y yo creo que hay perfiles o personalidades que incluso podrían poner su vida hasta en riesgo cuando yo me metí a denunciar a Sarina Espliego me metí un poco como al tema y por ejemplo había el caso de Yuridia que decía que cuando justamente Tavia Azteca se metió muchísimo con su físico pensó en el suicidio o sea a mí me parece muy delicado que ni siquiera haya una sanción social y yo sí creo que necesitamos discutir sobre los discursos de odio sobre los discursos que discriminan porque esto es hiperpolitizado de mi parte pero creo que hay que discutirlo yo me he preguntado muchas veces qué pasó para que Bolsonaro llegara al poder con respaldo social qué pasa para que mi ley es un tipo que se expresa contra las mujeres contra la diversidad sexual qué nombre de la libertad minimiza a las minorías qué pasa para que lleguen al poder y yo creo y yo creo que lo que pasa es que se va gestando un discurso de odio un discurso casi fascista que le llama a las estructuras o a las miserias que todos los seres humanos tenemos y que se convierte lo tengo muy pulsado en un discurso político de todos los políticos son iguales todos los partidos son iguales por qué le vamos a compartir nuestro territorio a los migrantes por qué las mujeres creen que pueden decidir sobre su cuerpo por qué nuestras familias van a ser atentados con personas de diversidad sexual por qué las mujeres creen que tienen derechos estos discursos que empezamos a ver como en una nueva ola fascista en el mundo a mí es algo que me preocupa porque hago política que ante la decepción de la política ante la falta de politización de algunos sectores ante la falta de memoria histórica incluso de las nuevas generaciones este discurso se ha abrazado y yo veo por ejemplo Salinas Pliego que hay gente real que no son bots que sí le aplauden estos discursos entonces te digo a lo mejor estoy complejizando demasiado pero este ataque que yo recibo lo asumo como una responsabilidad para luchar contra eso o sea contra la discriminación contra el odio que políticamente que en los argumentos que sea a mí me cuestionen lo que sea o sea hacemos política y creemos en el diálogo y en el debate pero pero no que no se normalicen los discursos de odio porque de verdad pueden lastimar tu vida o sea a mí hay a raíz de que yo presenté esta denuncia por ejemplo y desde antes o sea hay muchas compañeras de otros contextos que son indígenas si son presidentas municipales que son regidoras etcétera que me piden consejos y que me dicen por favor no te dejes porque si tú te dejas pues el mensaje para nosotras es que entonces siempre nos van a poder hacer lo que sea entonces yo creo que por eso lo he como aterrizado en eso en la responsabilidad que conlleva pues no dejarse que no nos merme ese tipo de de ataques me parece súper poderoso lo que te dicen otras mujeres porque no sé si tú te ves en el espejo y reconoces cómo has abierto una brecha para millones de niñas y mujeres que antes no tenían representación o sea eres una mujer con diversidad corporal morena no hegemónica en general según nuestro sistema tan absurdo pero si dimensionas que tú representas eso pues yo pienso que a veces no quizás o sea a veces no o sea en la cotidianidad pocas veces reflexiones ese tipo de cosas cuando la gente te lo dice o sea yo sí me asumo con mucha responsabilidad cuando alguien me dice eso o cuando me dice tú no representas o no te dejes de verdad no sé la cantidad de gente que en la calle no sólo en los mítines de Morena un espacio sino en la calle que me dice no se deje este porque yo pienso que que eso es lo que hay o sea la crisis que ha habido en este país de representación política es justo porque hay una falta de representación o sea qué te representa un hombre blanco empresario de apellido que viene arrastrando la herencia del apellido desde hace décadas que no sale de su burbuja y que piensa que la pobreza son cifras nada más o que piensa que la desigualdad son gráficas que hay que ir disminuyendo o sea yo creo te digo no quizás yo peco a veces como de o sea trato de ser muy humilde entonces quizás no me cae el 20 de lo que represento pero me lo cae cuando me lo dicen y cuando me dicen compañeras si tú te dejas pues a nosotras qué esperanza entonces pues soy consciente quizás no lo tengo tan interiorizado pero soy consciente de que estamos rompiendo no sólo yo sino muchas personas haciendo política distinta no estamos rompiendo esquemas y moldes tradicionales y por eso es que tratas de ser muy responsable con lo que hago con lo que digo y con lo que voy abriendo camino pues sí lo estás haciendo deberías de reconocértelo más seguido porque yo sí lo hago te lo reconozco muchísimo habrá cosas en las que no estoy de acuerdo pero creo que si justo no no nos enfocamos en esos puntos de unión y de cuestión en donde nos conectamos de alguna otra forma estamos podridos pero además es que es eso o sea yo creo que la política se ha deshumanizado y hay quienes buscan deshumanizarla y yo pienso que en una democracia todos podemos pensar distinto y no hay que perder la capacidad de dialogar mira yo creo que mucha gente que incluso ahora nos está viendo que seguramente le caigo mal porque yo sé que hay un sector que le caigo mal a qué sector le caes mal lo tiene súper identificado yo creo que a un sector que ha comprado el discurso sobre todo de la oposición panista ok es un discurso que le ha mermado o le ha llegado el discurso clasista racista de que somos gente que no sabemos nada que somos ignorantes sabes como que yo represento eso en el imaginario colectivo de algunos de esos sectores pero yo te podría decir que por ejemplo en el senado yo me llevo muy bien con todas las compañeras y compañeros que públicamente fomentan ese discurso a ver quiero saber algo ahí porque yo también a ver leo mucho y me informo y si dicen de pronto como los de morena no quieren debatir no quieren dialogar solo quieren poner lo que les dictan desde la dirigencia partidista y lo que dice el presidente ¿eso es verdad o es mentira? pues es mentira o sea yo creo que Morena sigue en construcción y de hecho es un movimiento al que le falta disciplina o sea en los partidos sí creo que sin caer en el autoritarismo hay una línea en la que se ocupa disciplina yo te puedo decir que si revisáramos la historia legislativa de este país el momento en el que más votaciones encontradas hay en un mismo grupo parlamentario es con Morena en su mayoría o sea pensamos distinto opinamos distinto además ese sexenio hemos transitado de ser oposición a ser gobierno a ser una mayoría tenemos críticas al propio presidente claro asumimos que hay errores dentro del movimiento por supuesto pero algunos estamos tan conscientes de los errores de perdón de la del ataque al que estamos sometidos que imagínate que yo que soy una de las mujeres figuras visibles de la cuarta transformación dijera alguna crítica que por supuesto tengo muchas o al presidente o a nuestro proyecto sería nota nacional sería súper utilizada entonces si no es una crítica que va a construir en un diálogo democrático político etcétera sino al contrario que la oposición que yo creo que no ha madurado en su nivel de debate la va a utilizar en contra pues por supuesto que me guardo mi crítica a los espacios privados es súper lógico es lógico entonces como somos muy cuidadosos porque sabemos que estamos bajo ataque entonces somos los fanáticos que no opinamos contrario al presidente ¿no? este claro yo creo que hemos dado esa imagen pero eso no significa que no pensemos distinto que no tengamos posiciones encontradas pues al interior de ustedes los miembros de Morena y también en la dirigencia partidista si son conscientes de que hay áreas de oportunidad hay cosas que no se han logrado si son críticos sobre eso si si por supuesto y hay un debate o sea tenemos una militancia viva activa o sea por ejemplo ahora que estamos definiendo candidaturas rumbo al próximo proceso electoral hay un momento interesante Andrés Manuel López Obrador ha decidido irse de la vida pública de este país eso significa en términos internos perder al dirigente político de la izquierda de los últimos 40 años a uno de los hombres que ha mostrado más capacidad política dentro de nuestro movimiento y eso significa buscar nuevas representaciones buscar nuevos liderazgos y eso significa porque esto es muy interno pero yo creo que en el imaginario de Morena en esta dinámica que hemos ido construyendo como que siempre que algo nos preocupa creemos sobre todo cuando López Obrador era dirigente del partido o sea esto no lo cree la oposición pero el presidente ha puesto una línea entre el partido y el gobierno o sea una línea en esta vocación que yo sé que algunos no me van a creer democrática que tiene el presidente donde antes el presidente de la república era el presidente del partido el dueño de los sindicatos el que ponía las rectorías de las universidades el dueño de todo el presidente López Obrador si ha decidido mostrar una línea o sea con nosotros casi no habla o sea ustedes casi no hablan con el presidente o sea el partido es muy aparte de la dinámica que el presidente ejerce como gobernante y del discurso político que ejercen sus mañaneras que sin duda hay un discurso político pero no es que haya una coordinación como la había antes entre el PRI o sea era uno solo el gobierno y el partido no es que le consultemos todo al presidente o que estemos viendo con él cosas o sea si hay una línea muy clara pero bueno antes cuando él era dirigente del partido y había cosas que nos preocupaban como que el imaginario de Morena es algo va a resolver o sea lo va a resolver Andrés Manuel sí bueno a ver el imaginario de muchísimas personas es Andrés Manuel es Morena sí es Morena entonces lo que sea pero no se mete en el partido mira llegó al poder en el 2018 él era el presidente del partido pidió licencia cuando fue ya electo hubo un consejo en el partido pidió licencia dijo yo ya no voy a saber nada del partido me voy a gobernar o sea ahora me toca gobernar para todos el partido siempre le ha dicho es una parte el gobierno es para todos estatutariamente quien asume cuando no hay presidente es la secretaría general que en ese entonces era Jacob Polemsky ella asume como presidenta tan no sabíamos qué hacer tan el presidente dejó de intervenir que estuvimos dos años en crisis como partido y la secretaria general que era Jacob se peleó con Berta Luján que era la presidenta del consejo o sea fue un pleito de dos años que es ahí cuando Mario y yo entramos al juego nos judicializamos entre nosotros se impugnó el padrón de Morena se desconoció el padrón de Morena por la autoridad electoral la autoridad electoral violentando la autonomía que tenemos como partido nos impuso decidir la presidencia del partido y la secretaría general a través de una encuesta que Morena pagaba que el INE hacía no obstante que nuestros estatutos no plantean para elegir dirigencias la encuesta plantean asambleas con militantes intervino en una violación a nuestra autonomía imponiéndonos el método pero estuvimos dos años sin partido sin conducción sin saber qué hacer porque claro el conductor era Andrés Manuel López Obrador y estábamos acostumbrados a que incluso en los tiempos de crisis él resolvía porque es un hombre que hace mucha política pero tan no se metió que estuvimos dos años en crisis luego llega bueno a mí no me puso el presidente a Mario Delgado tampoco o sea a mí me puso la militancia yo me debo la militancia porque frente a la el cuestionamiento de hacia dónde va Morena se vuelve más pragmático o un partido más similar al tradicional o sigue su esencia pues mucha gente que yo agradezco al interior se representó en mí una militante de base fundadora que no viene de otro partido en contraste con Mario que es otro perfil y que hemos hecho buena mancuerna pero el presidente no se mete y de verdad ojalá se hubiera metido muchos esperábamos que en ese momento se metiera porque con la autoridad política y moral que tiene en el movimiento si él dijera es fulanito el presidente o la presidenta todo el mundo habríamos cerrado filas se los hubiera facilitado se los hubiera facilitado pero yo creo y también creo que por eso él ha decidido irse de la vida pública creo que nuestro movimiento nuestro partido está llamado madurar porque si hemos estado acostumbrados gran parte de nuestra vida como un movimiento a su liderazgo entonces pues es como esta idea que se ha construido de que él es un autoritario nosotros somos borregos y fanáticos pero yo te puedo decir que está alejado de la realidad al interior de Marina hay mucha discusión te digo ahora hay un cuestionamiento de nuestra militancia que no quiere que nuestros candidatos afortunadamente es una militancia viva pues sean los expriistas los expanistas que van llegando ¿no? oye ¿cómo van con eso? porque se ha visto que aparte hay mucha base de militantes que no están nada contentos con cómo le han abierto las puertas a varios personajes del PRI del PAN ¿cómo van a ir solucionando ese tema? ¿sabes que también es que luego cuesta trabajo como marcar las líneas delgadas ¿no? o las divisiones que hay o sea una cosa es que un expriista como muchos salieron a decir vamos a apoyar perdón a Claudia Sheinbaum y otra cosa es que ya sean candidatos ¿no? o que ya estén afiliados a Morena ahorita hemos definido nueve gubernaturas la presidencia de la república la mitad de los candidatos al senado vamos a definir otros en estos días lo que falta del senado y yo te puedo decir que la gran mayoría son personas vinculadas a nuestro movimiento además que nuestros estatutos plantean un 50% de candidaturas de externos porque cuando surgió Morena muchos no eran afiliados y lo que en ese momento buscábamos era o buscar al maestro del municipio o al doctor o a un luchador social que normalmente no se querían afiliar a Morena pero que queríamos convencerlos de ser candidatos entonces la figura de candidatos externos es muy cotidiana en Morena porque no necesariamente quien es candidato a veces es militante o es afiliado entonces yo te podría decir que vamos bien a mí me da gusto no me no me estresa que la militancia esté tan crítica en el tema porque eso habla de que el conductor del movimiento ante la ausencia además de un dirigente como López Obrador pues va a ser la militancia la militancia que te cuestiona que está viva que está al pendiente que te pide que no se echa a perder Morena que no haya chapulines ¿no? si no hubiese militancia activa y el partido se convirtió en una cúpula que decide pues más posibilidad de cometer errores afortunadamente Morena sigue en construcción y creció bajo principios pues de izquierda donde se discute todo y bajo principios democráticos entonces yo creo que vamos bien y ojalá demos las mejores cuentas que también y esto es una autocrítica al movimiento pues se gana o sea somos partido y queremos ganar elecciones ¿no? nuestro método es el consenso o la encuesta hace tiempo que tenemos pocos consensos ahora todo el mundo quiere ser candidato entonces para ganar una encuesta también tienes que ser competitivo como yo le digo a muchos fundadores yo no fui por la calle haciendo activismo diciendo hola soy Citlaya Hernández acuérdense o sea hubo un momento en mi vida en la que la gente mis vecinos a lo mejor me conocían no se sabían mi nombre si en su momento les hubieran preguntado para ser candidata a diputada si me conocían seguro habría tenido el 1% de conocimiento de mi familia y mis amigos entonces también nuestra militancia tiene que transitar a eso a volverse más protagónicos más visibles a construir organización que les permita ser competitivos porque lamentablemente luego en la toma de decisiones yo no siempre de acuerdo pero en la toma de decisiones a veces se compensa quién es competitivo electoralmente y quién es un buen compañero o compañera pero a lo mejor no es competitivo electoralmente el tránsito que tiene que provocar Morena es que sus cuadros estén capacitados para gobernar para tomar decisiones para estar en el espacio legislativo en la administración pública pero además también cuadros que se conviertan ya en liderazgo no sólo en una base que hace cosas sino en fomentar mayor liderazgo que eso nos va a permitir pues depender menos de algunos actores externos que a lo mejor son más visibles o aparentemente más competitivos ¿cómo coexisten en estas coaliciones que de pronto sí se perciben como muy incongruentes? o sea estoy pensando en el PES también en el Partido Verde que para mí es un partido de corte neoliberal que siempre le apuesta al mejor postor ¿cómo coexisten ahí? mira yo pienso que mientras no perdamos la esencia o sea eso es muy interesante y creo que es algo que nos nos ha obligado a madurar porque te cuento algo que yo creo que poco se sabe en el 2018 el presidente era López Obrador era el presidente del partido en el 2018 en el consejo de Morena que es el máximo órgano de decisión nos plantea ir en alianza con el PES se perdió tres veces la votación o sea que con la autoridad que tiene López Obrador casi todo lo que proponía en los consejos algunos lo votábamos casi con los ojos cerrados pero esa decisión porque si era una aparente contradicción ideológica ir con el PES se rechazó tres veces por nuestro consejo el presidente tuvo que como convencer que era importante que en otros momentos los fraudes que nos habían hecho eran por diferencias pocas yo he llegado a concluir que cuando quieres transformar las cosas y por la vía político-electoral no puedes permanecer en estado totalmente puro ¿a qué me refiero? ojalá hubiésemos llegado al 2018 sin ninguna suma a ver en el gobierno tenemos neoliberales este tuvimos candidatos que venían del PAN Lili Tellez Germán Martínez que se fueron ahora o sea si hemos tenido sumas de alianzas que son tan antagónicas o contradictorias que sobre la marcha se van descomponiendo pero yo veo no sólo en México en ningún momento en ningún proyecto de transformación o de cambio en América Latina o en el mundo ha sido sin esas sumas sin esas necesarias sumas porque creo que lo tenemos claro hay gente que es de izquierda que simpatiza con Morena con nuestro proyecto en el 18 hay gente que no se asume a izquierda pero que no quería el PREAN y que votó por nuestro proyecto o sea también creo que necesitamos entender que no somos los únicos o no queremos que toda la gente piense como nosotros queremos transformar este país con un proyecto de transformación muy clara combatir la corrupción generar más desarrollo económico disminuir el piso imparejo por sobre todo para quienes más lo necesitan etcétera a eso se sumó el PES ok a eso se suma el verde me queda claro yo se los digo a mis amigos del verde en público y en privado que si tuvieran que poner en sus estatutos pondrían partido que se alía con el poder en turno nos queda claro que si dejamos de ser gobierno un día ellos serán aliados del gobierno en turno o sea y te lo digo con toda la certeza porque lo tengo claro quizás algunos sectores de nuestra militancia de la sociedad cree que no lo tenemos claro cuál es la esencia de esta coalición que no nos estamos sumando a diferencia de lo que les une por ejemplo al PRI y al PAN que eran tan antagónicos pero que los curitos siempre se ponían de acuerdo y que ahí vemos lo que el propio Marco Cortés develó la repartidera de espacios de puestos de cargos nosotros estamos poniendo de acuerdo para que nos sumemos a la continuidad de un proyecto y a qué les invitamos a que se sumen a seguir combatiendo la corrupción a seguir abonando a los programas sociales a seguir con los proyectos de infraestructura que en este sexenio fueron el tren Maya el aeropuerto etcétera pero que seguramente Claudia Sheinbaum en las próximas semanas dará a conocer porque yo la veo además es muy comprometida con eso pues construyendo cuál va a ser la oferta digamos de gobierno entonces a eso se suma el verde a eso se suma el PES en lo local a eso se suma el PT y por supuesto nosotros entendemos que no es suficiente ganar la presidencia o sea tenemos que mantener una mayoría legislativa que nos permita pues avanzar en algunas reformas que no pudimos avanzar en este sexenio y tener la gobernabilidad suficiente en la cámara legislativa para acompañar el proyecto de gobierno entonces no nos hemos engañado a eso a lo que vamos juntos si revisa las votaciones del verde del PT del propio PES en el poder legislativo pues ha sido acompañando nuestra agenda claro hay quienes tenemos posturas ideológicas muy claras por ejemplo en el tema del derecho a decidir del matrimonio igualitario de agendas en las que a lo mejor podría pensarse que el PES no acompañaría pero yo te puedo decir que todo lo ha acompañado el PES que tiene bancada en el Senado entonces pues son de esas partes del pragmatismo de la real política de la política real que colocándose desde el ideal y desde solo viendo pues es como ¿por qué hacen eso? A mí me encanta decir que es del idealismo al realismo o sea tú quieres algo pero luego ya llegas y dices no no te creas era broma que luego ahí es como que incongruente pero pues es justo vas aprendiendo y que ahí está la clave de no echarnos a perder porque también lo que ha echado a perder a los partidos es casarse con un pragmatismo voraz entre lo real pero con otros fines o sea por eso te digo es muy importante ¿por qué nos unimos? por un proyecto por un proyecto por una mayoría legislativa en la que vamos juntos por una serie de reformas que vamos a acompañar entonces mientras no perdamos eso Morena no se volvió de derecha Morena no se opuso es el momento en el que más matrimonios igualitarios y derecho a decir se han aprobado en congresos locales y necesitamos necesitamos estas alianzas en términos electorales porque también lo comparto con mucha sinceridad y apertura que el PRI el PAN y el PRD bueno el PRD ya casi extinto pero que se junten o sea si ellos fueran solos y cualquiera puede hacer ahí el análisis de números ya habrían tenido muchas derrotas durante todo ese sexenio o sea y Morena sería si Morena fuera solo y todos los demás partidos solos nosotros hubiéramos ganado más posiciones en las últimas elecciones como ellos se juntan y si tú te fijas no hacen una campaña diciendo vota por el PRI hacen una campaña rosa ya ni siquiera asumen sus colores dicen que son ciudadanos se hacen llamar el frente de no sé qué porque está medido que la gente no quiere el partido más rechazado con índices de más de 60 70% de rechazos es el PRI y para las propias militancias del PRI y del PAN es una contradicción que vayan juntos pero es un acto de sobrevivencia o sea ellos sí se juntan para repartirse botines para sobrevivir o sea ahí está la prueba clara que el propio Marco Cortés sacó a relucir yo que soy coordinadora en esta etapa de las coaliciones digo bueno por mi mente y por la mente los que nos sentamos a las coaliciones jamás ha pasado la idea de repartirnos y direcciones y espacios y no sé qué no es muy sana o sea hacemos una valoración de datos de dónde somos competitivos de dónde tenemos candidatas candidatos de dónde juntos nos permite pues potencializar el triunfo de dónde morena si va solo lo ganamos en cualquier escenario y así hemos construido las coaliciones que llevo además como casi tres meses en esto y nunca pasa por nuestra mente o no ha pasado ni por la mesa repartirse repartirnos o sea notarías bueno es que a ver en la repartición de las leyes electorales si puedes que bueno tú te vas aquí o acá pero en la ley electoral las notarías y rectificar eso no eso es completamente ilegal totalmente ilegal porque además se reparten cosas que supuestamente son autónomas exactamente pero lo otro ya sabes puestos políticos y que tú vas a esta alcaldía o eso sí está estipulado pero lo otro sí es importante mencionar como oye eso está completamente o sea es ilegal para que veas exacto todo mal hablando de partidos políticos MC es aliado de Morena no yo creo que es muy claro que somos dos partidos distintos yo pienso que fíjate el caso de Nuevo León es muy particular lo veo digamos si hacemos como el estudio de las distintas facetas que ha tenido Samuel García Samuel era hiper crítico con el presidente lo acusaba pues de lo mismo que nos acusa la oposición de autoritario de no sé qué llega a gobernar que yo siempre he dicho no es lo mismo ver opinar a gobernar que de verdad implica todo el tiempo estar tomando decisiones y el presidente lo resume muy bien o sea hacer política es a veces elegir entre inconvenientes o sea tú tienes que tomar una decisión y tienes claridad de cuál es la ideal pero en la realidad tienes la menor o la menos mala decisión y la mala a veces ni siquiera hay una buena decisión es la menos mala entonces todo el tiempo tienes que tomar decisiones y gobernar es muy difícil por eso sobre todo cuando intentas cambiar las cosas en muchas cosas quizás con el movimiento ciudadano que a veces intenta confrontar al PREAN muchas veces han sido uno mismo pues hemos coincidido y coincidimos en muchas otras la gran mayoría no yo creo que el movimiento ciudadano tiene muchas personas interesantes políticos que en serio intentan hacer las cosas diferentes como quiénes pero no sé por ejemplo Patricia Mercado o sea me parece que ella tiene su agenda camina en su agenda yo la he visto votar en el Senado libremente incluso contrario a la línea de su bancada cuando algo le parece lógico coherente de beneficio para la gente que a veces hay posiciones políticas de no vamos a votar esto porque lo hizo Morena pues si lo beneficia a la gente votalo yo veo a Patricia Mercado muchas veces votando con libertad y ahí conozco sobre todo muchas mujeres feministas que están digamos como en niveles medios o bajos de participación en el movimiento ciudadano que me parece que tienen buenas intenciones pero yo si sostengo que Movimiento Ciudadano es un partido que sigue en manos verdante delgado no me digan que es el hombre más fresco y joven y progresista el más nuevo del mundo o sea para mí es uno de los hombres de la política tradicional y yo he visto en muchos estados como Movimiento Ciudadano tiene estructuras muy machistas o sea son hombres los que están al frente del partido entonces yo tengo muchas diferencias con Movimiento Ciudadano creo que tiene un excelente marketing y logra confundir en algunos sectores que es progresista que es feminista si tú revisas las votaciones de Movimiento Ciudadano en algunos congresos locales han votado en contra del matrimonio igualitario del derecho a decidir creo que lo que viene y ojalá hagamos parte quienes ya estamos haciendo política quienes somos parte de un partido lo que viene es refrescar la política o sea si esa ruptura con el viejo régimen y esa debacle del PREAN significa mayor democracia nuevas ofertas políticas nuevos partidos políticos mayor participación de la ciudadanía en las cosas públicas creo que la democratización que nosotros nos planteamos tendrá tendrá y por supuesto si Morena sigue tratando de ser un partido distinto tendrá mucho éxito si todo se re por eso es que a la militancia Morena le preocupa que haya expresos expo en esto claro porque no queremos ser distinto para volver a hacer lo mismo entonces si todo se vuelve a recomponer entre los mismos es como este gatopardismo que ha caracterizado la política mexicana la verdad es que qué qué absurdo haber logrado lo que logramos en 2018 si lo si seguimos abonando a la democracia a la construcción de nuevas ofertas políticas yo creo que pasaremos o sea pasaremos este momento a la historia como un gran momento de la vida democrática de México porque mira a mí me da tristeza que hay gente que no no piensa como nosotros pero tampoco se ve representada en el PRIAN yo hay un senador del PAN que respeto mucho a Damián Cepeda que es es de derecha o sea por ejemplo en las posturas de la reforma energética él no cree que el Estado deba intervenir él cree que tiene que privatizarse es una postura muy clara nosotros sí creemos en la intervención del Estado para no privatizar la energía eléctrica y para no llegar a altas tarifas él por ejemplo yo he hablado con él sobre el tema él sí cree que el Estado es ineficiente para asumir el control del sistema eléctrico y que tiene que estar totalmente la intervención de privados bueno qué bueno que debatamos sobre eso o sea yo tengo una postura ideológica y él también la realidad es que la mayoría de los panistas que votaron en contra de la reforma energética es porque hicieron negocios en tiempos de Calderón ligados a esta reforma eléctrica energética que en su momento impulsó el PREAN y yo veo a Damián Cepeda como un genuino una persona que genuinamente cree en los principios del pan en su ideología pero veo a la gran mayoría del PREAN pensando en negocios en sobrevivencia política etcétera entonces de verdad que yo creo que es bueno para esta democracia que pronto haya una opción seria y real que para la gente que no piensa como nosotros que no coincide con Morena con la 4T pues pueda tener partidos y figuras más decentes porque la verdad es que no yo no creo que el PREAN esté ofreciendo lo mejor para quienes no piensan como nosotros ahora en las pluristas Alito Marco Cortés Anaya los mismos se supone que querían hacerlo muy ciudadano entonces pues a ver qué tal oye hablando de democracia esto de buscar la mayoría calificada y arrasar con absolutamente todo y el no tener un contrapeso en el congreso pues desde luego que atenta contra los principios democráticos pues es como la narrativa que se ha querido construir o sea a ver en la vida parlamentaria de México la primera vez que perdió el PRI una mayoría mayoría en serio absoluta casi fue ahora en el 2018 que llegamos o sea incluso cuando ganó el PAN la presidencia de la república dos sexenios nunca logró conquistar la mayoría entonces a mí me parece como una o sea aparentemente muy noble el postulado pero como una falacia o sea pues la ley permite o sea no te permite la mayoría absoluta pero nosotros aspiramos a lo que la ley nos permite y para eso también hacemos alianzas o sea aspiramos a los diputados los senadores que la gente nos vote más los pluris que nos toquen y a los que le toque al PT y lo que les toque al verde o sea y además lo necesitamos para una mayoría de votos o sea yo creo que el diálogo parlamentario es una máxima o sea se puede construir mayorías con otros partidos en general en general es como la básica del parlamento pero el PREAN ha estado en una posición de no aprobar nada o sea de no 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 entonces para nosotros es muy importante sí tener una mayoría que nos permita avanzar en varias reformas entonces yo no creo que sea antidemocrático no estamos aspirando a una mayoría fuera de lo que legal y constitucionalmente es posible nosotros estamos apostando a lo posible y es a lo más entonces creo que es una narrativa muy bien pensada de la oposición que nos pasó aquí en la Ciudad de México en el 21 de no le des todo el poder a Morena se necesitan contrapesos hubo gente que hubo sectores que no votaban por Morena yo lo digo algunos muy conscientes otros no tan conscientes de que votaban por ejemplo no sé por Sandra Cuevas en la Condesa o en la Roma por no darle todo el poder a Morena entonces creo que es una buena narrativa muy inteligente por parte de la oposición para tratar de tener unos votos pero yo creo que es genuino y legítimo que nosotros aspiremos la mayoría calificada se construye ya después o sea la mayoría calificada no la vamos a lograr pero vamos a lograr la mayoría pues lo apostamos al mayor número de legisladores legalmente posible si la que haces cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan pues reflexiono ¿no? trato de no frustrarme y trato de aprender de por qué no salió ¿no? y de corregir en un futuro te digo que sí creo que puedo presumir que tengo mucha inteligencia emocional no si tienes trato de no frustrarme o sea corrijo y tomo otra decisión para para cambiar el rumbo de lo que no me salió ¿no? y el estrés ¿cómo lo gestionas? me imagino que aparte tu posición viene con demasiado estrés sí 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 pues no sé yo espero que no me rebote todo el estrés y todo tal en algún momento de mi vida porque yo te puedo decir hoy que en general este pues no no es no soy muy digo está mal que lo hable yo porque pues es hablar de mí ¿no? pero mis compañeros que además aquí están algunos pueden darme la razón en que digamos suelo tener en general creo yo igual yo me equivoco me corrigen un buen carácter o sea buen carácter siempre una sonrisa siempre tranquila incluso en los momentos de mayor estrés ¿no? entonces no sé cómo lo gestiono pero lo gestiono o sea sí no sé la respuesta pero sé que sí lo gestiono oye de todas las opresiones que nos atraviesan como mujeres ya sabes de raza género diversidad corporal y un larguísimo etcétera porque es bien cansado ser mujer la verdad ¿cuál es la opresión que más te afecta a ti? pues sin duda la patriarcal es muy para mí ha sido como fui diputada a los 25 senadora a los 28 y secretaria general de Morena a los 31 y ha sido eso sí es frustrante a veces fíjate como esta manera en la que está tan aceitado el patriarcado que estás en una mesa con puros hombres y opinas algo invisibilizan y luego algún vato lo dice y es oh es una gran idea y es como yo lo dije este yo creo que es la que más es muy difícil porque es es a veces inconsciente de parte de la gente que te rodea y a veces es muy consciente ¿no? sí y entonces como que entre el juveneo y entre el machismo pues a veces pierdes tiempo o en tratar de convencer de que de que tienes la capacidad ¿no? de que puedes hacerlo de que tal entonces de repente es frustrante eso saber que no estamos en condiciones de iguales y que hay como per se un sesgo hacia ti por ser mujer por ser joven que se liga a la inexperiencia o a la incapacidad y eso sí de repente es muy cotidiano muy cotidiano en la política muy muy cotidiano en todos los contextos sí en todos los contextos todos pero en política bueno ni se diga y hablando de política y de ser mujer ¿será que el que llegue una mujer a la presidencia cambia el sistema político? pues ojalá yo pienso que sí o sea creo que mira yo pienso que todas las estructuras se van a mover bueno además nosotros partimos de que va a ganar Claudia es una mujer ahora más de izquierda transformadora ¿no? ¿es divertida? sí sí o sea se ríen sí sí es graciosa qué bueno saberlo deberás de invitarla le voy a decir que sí yo feliz porque sabes que también como te digo que nos inventan estos personajes algo que me molesta demasiado tanto hacia la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez no soporto que la discusión sea respecto a su físico lo que hacen cómo se mueven cómo hablan a ver discúlpame pero yo no he visto que a los hombres los juzguen en esa forma sí 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 y ahora todos son muy simpáticos muy carismáticos o qué fíjate por ejemplo Claudia pues es un de entrada de formación científica entonces yo sí creo que los científicos mi papá es maestro en ciencias sí creo que tiene otro esquema mental otra manera de ser piensa diferente piensa diferente entonces y luego parece sería Claudia entonces como es mujer es poco carismática y no sonríe y no sé qué si fuera un hombre es oh qué serio qué profesional o sea sí hay tecnócrata como lo de antes exacto un político profesional este entonces yo sí creo que va a cambiar porque como lo hemos platicado con la doctora o sea si llega ella llegamos llegamos todas o llegamos muchas ¿no? porque ella llega con una visión de transformar no con una visión de llego porque soy mujer y ya ¿no? y no sabes lo que a mí me impacta y me emociona cómo se ven las niñas cuando ven a una mujer en un templete o sea el rostro es indescriptible o sea es una emoción como de o sea como cuando yo era chiquita y pensaba que había muy pocas mujeres y que yo quería ser la primera presidenta de México porque me llamaba la atención no ver mujeres en la política yo creo que ahora sí las niñas es como como sorprendente ver a muchas mujeres entonces sin duda eso tiene un impacto social ¿no? la doctora todo el tiempo en sus mítines dice las mujeres podemos ser todo ingenieras bomberas policías ta 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 presidentas de la república hoy podría parecer una frase cliché pero lo que significa es en una mujer joven adulta mayor este esto es mucho o sea el que te digan tú puedes ser lo que sea a pesar de ser mujer en una sociedad patriarcal en la que te dice por ser mujer no puede ser casi nada ¿no? yo creo que sí genera un impacto pero además si con esa responsabilidad como la que yo te comparto que siento de ser mujer de ser joven etcétera con la que yo creo que va a llegar en el escenario en el que llegue Claudia que yo creo que así será con esa responsabilidad de abrir camino a más mujeres se implementan políticas públicas acciones de gobierno se promueven más reformas legislativas para mejorar la vida de las mujeres yo pienso además Claudia ha dicho que va a impulsar un sistema público de cuidados o sea yo sí pienso que va a mejorar la vida de las mujeres creo que es una larga batalla o sea la la opresión que vivimos mujeres indígenas mujeres de la ciudad del campo son diversas son distintas y de repente también creo que hay que cuestionar y ojalá logremos un gran debate cada vez más feminista más allá de nuestras posturas políticas o hasta partidistas o sea qué necesita México en toda su estructura cambiar para que mejore la vida de la gente porque luego el feminismo que hacemos o que se hace es desde el centro de la ciudad y desde la academia y entonces creemos que la única causa es el derecho a decidir y hay mujeres que dicen sí pero yo no puedo ir a trabajar porque en mi pueblo está mal visto trabajar o yo o vivo violencia cotidiana porque no puedo transitar por las calles o sea la cantidad de violencias que vivimos son tantas que no es suficiente una ley no es suficiente una acción o sea creo que es una cantidad de acciones y además promover una nueva cultura una nueva convivencia entre hombres y mujeres porque a mí algo que me saca mucho de onda es la verdad que hay una cantidad yo creo que a nivel mundial los avances legislativos que hay en términos de combatir la violencia hacia las mujeres o en términos de género son muchas yo he escuchado muchas parlamentarias en otras partes del mundo no sé de América Latina de Europa mismo que reconocen que no que hay leyes de avanzada pero yo digo pues de qué sirve si nos siguen matando o sea el nivel el número de feminicidios no disminuye o sea es como si cada vez somos más visibles en la vida pública en la vida profesional en distintos ámbitos y como que si lo que se esté generando en vez de normalizarnos como iguales sea como más odio más violencia hacia nosotras por estar ganando espacio quiere decir que la raíz que es una nueva convivencia social entre hombres y mujeres no la estamos combatiendo y yo creo que hay mucho que hacer y sí estoy convencida de que Claudia es abuela es madre es científica viene de distintas luchas creo que llegar a ser presidenta con todas esas digamos causas sí la va a llevar a tomar decisiones que a lo mejor lo digo con respeto y quizás una de las críticas que que puedo compartir que a lo mejor el presidente Andrés Manuel Hoy no lo ve igual porque es hombre no desde luego por más que quiera porque tiene hijos no porque hay hombres que cambian o sea mi papá pues viene de la cultura patriarcal cotidiana no tiene tres hijas este y yo lo veo todo el tiempo cuestionándose lo que le cuestionamos pero bueno o sea sin duda el tema lo entenderá mejor Claudia que hoy el presidente no puedo terminar esta gran conversación sin preguntarte si piensas en tu legado pues mira yo pienso que cuando haces política con intenciones buenas lo único que queda es tu legado y si lo he pensado o sea digamos no sé qué será de mí o sea creo que tengo la fortuna de tener 33 años de haber estado en varias responsabilidades pero sí he pensado que lo que yo quiero dejar digamos que además la vida puede ser muy corta o sea pues hoy tengo 33 y quizás piense que viviré mucho pero a lo mejor viviré menos no lo sé pero yo creo que todo lo que haces todos los días lo que dices lo que construyes va convirtiéndose en un legado y para mí una de las motivaciones más grandes es poder abonar a que haya un relevo generacional o sea que haya una nueva generación no necesariamente de jóvenes pero es una nueva generación de personas que quieran hacer política bajo la lógica gobernante porque el reto en Morena ha sido que venimos de la oposición y de la resistencia y podemos hacer muy bien cerrar una calle marchar te lo manejamos muy bien pero ahora estamos en la toma de decisiones y necesitamos también una nueva generación que simpatiza con nosotros que no sólo tenga formación política ideológica una visión de la historia distinta sino que tome decisiones o sea desde funcionarios menores asesores legislativos hasta la posibilidad de ser diputados senadores gobernantes porque yo sí creo que estamos en esa transición mira incluso varios de los gobernadores que ha tenido Morena no son naturales de Morena vienen de procesos priistas muchos con todas las buenas intenciones pero estamos en esa transición donde o se renueva el viejo régimen en cualquiera de los partidos o refrescamos y entendemos todos los partidos que tenemos que construir una nueva generación no de clase política sino de gente haciendo política con otros códigos y yo en mi equipo todos son jóvenes yo sí tengo esa convicción y creo que ese es el legado que yo quiero dejar como de de no solo o sea no crecer yo como figura política o hacer carrera política no sino de más bien de desde donde yo esté jalar a esa nueva generación o a eso a esas personas bien intencionadas y que no pierda nunca la esperanza porque de verdad que es difícil o sea querer cambiar las cosas llega un momento en el que o es frustrante o te das cuenta que es más difícil o que es un esfuerzo mayor o que es desgastante y si hay quienes en el camino desisten pues esto se va a llenar de más de lo mismo entonces yo eso es el legado que quisiera dejar como abrir camino a una nueva generación dispuesta a hacer las cosas totalmente distintas porque además lo necesita nuestro país o sea híjole nos surge nos surge te escucho y digo por favor sí sí porque sí me preocupa mucho mucho de verdad me preocupa mucho yo soy optimista patológica entonces creo que vamos bien o sea creo que sí vivimos un momento interesante lo que te decía de Movimiento Ciudadano tengo diferencias pero hay una nueva generación intentando haciendo cosas y por lo menos por estrategia o por convicción decidieron no irse con el PRI entonces eso ya es una posición frente a los partidos que se están pues yendo al basurero de la historia no y habrá quienes también inclusive en el PAN en el PRI que quieran hacer las cosas distinto que se los impida no es otra cosa pero pues las intenciones es bueno saber que hay personas con buenas intenciones sí y sabes que yo he dialogado muy poco pero con jóvenes del PRI y del PAN que además reconozco y agradezco mucho que me respetan y como me o sea sí es raro ver jóvenes tomando decisiones en espacios de alta responsabilidad y a mí hay sanadoras del PAN que me han dicho oye alebrestras a mis jóvenes porque dicen si sí impulsa a otros jóvenes y así entonces yo he platicado poco pero con los jóvenes que he platicado de otros partidos yo les digo mira si quieres militar ahí está bien pero no repliquemos o sea lo que no podemos hacer nosotros es replicar lo que ya hicieron mal ¿no? la izquierda la derecha el partido que sea o sea estamos llamados a reconstituir una nueva forma de hacer política cuál es la fórmula cuál es la ruta no lo sé pero de entrada creo que tiene que ser con principios con ideales con honestidad con buenas intenciones sin ánimo de hacer negocio con vocación de servicio si eso se empieza a construir una nueva forma en cualquier partido creo que habremos hecho bien las cosas porque además a eso aspiramos a dignificar la vida pública entonces en lo que humildemente a mí me toca en mi partido en mi movimiento con mi círculo con mis compañeros en todo el país de generación de no generación pues es lo que estamos construyendo porque insisto a veces es decepcionante a veces es difícil a veces es complicado entonces hay que jalar hacia esa esperanza y a esa certeza porque se puede yo anticipé que se nos y aparte coincidiste por eso me siento no tan culpable sí, sí, sí que la vida se nos va por la boca pero no sabes cuánto te disfruté muchísimas gracias y me encantó conocerte es otro plano y ojalá y muchas personas más también se permitan conocerte como he tenido la oportunidad de conocerte yo a ti pues muchas gracias pues yo creo que para eso creo que es la esencia de este programa y yo sabes que creo que es acertado humanizar la política porque de repente es tan alejada la vida política y los personajes públicos que si hay que disminuir esa brecha como para empatizar y entender también más las cosas entonces también gracias por el espacio ay no al contrario me da gusto que también lo veas yo también justo digo eso hace falta dignificar y humanizarnos y es mediante el diálogo urge además muchísimas gracias que se repita pronto sí sí cuesta mil gracias muchas gracias muchas gracias